Soy Josefina, estudié producción de eventos. Me encanta la carrera porque es la mezcla perfecta de las dos cosas que me gustan, arte y la parte social. En la universidad se puede ver un ambiente muy cálido, muy grato entre profesores y alumnos. Siempre están en contacto, dispuestos a ayudarte. Lo que más me gusta de esta universidad es que nos enseñan a hallarlo a la práctica. Estudio producción de eventos, estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico, admisión segundo semestre acreditada.